Hola, muy buenas. En este vídeo vamos a ver una nueva característica que vamos a tener disponible en el futuro, en Office 365, digo en el futuro porque actualmente está en preview, que es la integración del centro de mensajes con Praner. La ventaja que tiene es que facilitamos lo que es la visualización de los mensajes del centro de mensajes en un plan de Praner. ¿Cómo se configura esto? Bueno, yo tengo habilitada esta característica en un Tenant, gracias a Microsoft, en un Tenant en este caso de producción, y fijaros que cuando accedo al centro de mensajes tengo disponible la opción de sincronización con Praner. Esta opción es la que me va a permitir sincronizar el centro de mensajes con Praner y lo que vamos a tener en la práctica es que los mensajes que se vayan generando en el centro de mensajes por parte de Microsoft los va a tener un plan de Praner y esto facilita que otras personas puedan ver los mismos. Fijaros que aquí tengo mis mensajes y aquí lo que tengo que hacer es hacer clic en sincronización con Praner. Esto lo que va a hacer es que va a abrir un panel lateral y en ese panel lateral cuando lo abra yo lo que voy a hacer es configurar la sincronización con Praner. Bueno, aquí está, tarda un poquito, ¿vale? Vamos a ver qué opciones son las que nos da. Me voy adelantando porque voy a tener que crear un plan de Praner específico para esta sincronización, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es crear ese plan de Praner en la aplicación web de Praner, ¿vale? Que como sabéis accede a través de tasks.office.com. Bueno, puedo acceder a través del teléfono móvil pero en este caso lo que quiero hacer es a través de la web. ¿Vale? Praner y yo lo que quiero crear es un nuevo plan, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, vale, vamos a poner uno que es Meshes Center, Follow Up. ¿Vale? Y aquí lo que puedo hacer es crear el plan y en este plan que vamos a configurar ahora lo que puedo hacer es añadir distintas personas. Vale, vamos a ocultar este menú y lo que puedo empezar a hacer es añadir a personas, ¿vale? Por ejemplo, lo que voy a hacer es añadir a Rafael, ¿vale? Y podemos añadir también, por ejemplo, a Rubén. Vale, aquí estamos. Y bueno, podría añadir a más personas. Con esto me vale. Entonces lo que tengo que hacer ahora es volverme a lo que es el panel de sincronización y comenzar a establecer la sincronización. Establecer no, configurar. Bueno, hacemos clic en Setup Syncing. Esto tarda un poquitín. ¿Vale? Y ahora lo que me dice es, ¿qué quieres hacer? Bueno, fijaros que me va a decir que elija un plan de planner en el que yo quiera crear esta configuración, ¿vale? Quiera configurar la sincronización, perdonadme. Vale, entonces lo que está haciendo está cargando los planners. Está especialmente lento hoy. Y fijaros que me sale como primero el que acabo de crear. Es perfecto, ¿vale? Luego lo que me dice es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres crear un nuevo bucket o quieres el 0 no existente? Vale, lo que voy a hacer es crear uno nuevo que va a ser message center. Vamos a poner aquí que es message center. Pues messages, ya está. Hacemos clic en siguiente. Lo siguiente que tengo que hacer es, como os podéis imaginar, seleccionar qué mensajes quiero publicar. Vale, fijaros que puedo elegir primero por categorías, puedo elegir si solo quiero todas las actualizaciones o las mayores y luego lo que puedo hacer es elegir qué workloads quiero configurar. Bueno, en principio dejamos la configuración por defecto. Quiero coger Microsoft Bookings, Exchange Online, Dynamics Central y todo lo que aparece aquí de abajo, que en principio es todo. Todos los servicios que tengo en Microsoft 365. Hacemos clic en siguiente. Y a continuación lo que me va a decir es, ¿qué vamos a querer sincronizar? Si quiero hacer una sincronización automática, es decir, cada vez que hay mensajes que se van a sincronizar o si quiero hacer una sincronización manual. Bueno, fijaros que también me dice si quiero importar los mensajes actuales o no, ¿vale? O quiero importar mensajes que no necesitan ninguna. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a importar los mensajes de los últimos siete días. Hacemos clic en siguiente. Y esto ya lo que deja es configurado lo que es la sincronización y hacemos clic en finalizar. Vale. Bueno, esto lo que va a hacer obviamente es guardar estas configuraciones y va a intentar hacer una sincronización. En este caso de los mensajes de los últimos siete días, ¿vale? De hecho, lo que podemos ir haciendo es, bueno, ir viendo si esto lo va configurando. Fijaros que ya una primera cosa que ha hecho la integración es que me ha añadido el nuevo bucket, ¿vale? Está el de to do, que de hecho lo puedo eliminar porque no me interesa, ¿vale? Lo voy a eliminar, decimos que sí. Y tengo el contenedor que acabo de configurar. Y bueno, fijaros que ya automáticamente me está haciendo la sincronización como yo había solicitado. Esto lo que hace es que me lo asigna con, me crean las distintas tareas. Y en las tareas, como podéis ver, en la parte de notas, en el body, me pone los detalles del mensaje, ¿vale? Incluso estáis viendo que aquí pone una imagen. Y ya yo lo que tendría que hacer es asignar a las personas. Bueno, fijaros que ahora mismo no me permite o no hace una asignación por defecto ni administradores ni nada. Ni, de hecho, deja configurar a quien quiera asignar las tareas. Lo que hace es esa integración de tareas básicas, perdón, esa integración de mensajes básicos como tareas de planner. ¿Vale? A partir de aquí, ¿qué puedo hacer yo? Obviamente las asigno, puedo crear mis propios buckets y puedo empezar a mover tareas conforme las vaya asignando, pues por ejemplo, por administrador, por workload o como quiera, para que se vayan moviendo las tareas entre los distintos buckets que tenga definidos, en este caso, en este plan de planner. Y poco más. Bueno, fijaros que esto ya está configurado. Podemos hacer clic en down. Obviamente, una vez que hemos hecho esta configuración, yo en cualquier momento puedo hacer clic en la opción de sincronizar con planner. Y lo que me va a salir ahora es que ya está configurado. Puedo cambiar mis preferencias. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo cambiar los workloads que sincronizo, puedo cambiar los tipos de mensajes que sincronizo, puedo volver a que se los sincronice en mayor a trades en lugar de no todas las actualizaciones. Esto os lo voy a enseñar ahora. Es decir, la sincronización no es algo que hago una vez y ya no puedo volver a modificarlo. No, todo lo contrario. Puedo cambiarlo luego posteriormente. ¿Vale? Y esto está en preview. Es decir, podemos esperar nuevas funcionales, nuevas características. Pues, conforme Microsoft decida salir con una preview pública de esta funcionalidad o con la versión definitiva que esté lista para utilizar por cualquier cliente de Office 365. Bueno, vamos a esperar. Bueno, como podéis ver aquí es lo que os decía. Podemos incluso forzar una sincronización ahora sin esperar a que lo haga en el backend. Y fijaros que podemos editar incluso el plan de planner, el bucket, y podemos cambiar lo que queremos sincronizar. Por ejemplo, para que os hagáis una idea, si hago aquí clic en edit, tarda un tiempo. Es súper lento. Puedo cambiar toda la configuración de sincronización que había establecido antes. Y nada, pues hasta aquí llega este vídeo demostrativo en el que os quería enseñar esta integración nativa que va a venir entre el centro de mensajes de Microsoft 365 y planner, de tal forma que voy a poder sincronizar mensajes del centro de mensajes con un plan de planner. Espero, como siempre, que el vídeo os haya resultado interesante. Y nada, nos vemos en el próximo. ¡Un saludo!